El periodo crítico de la temporada ciclónica y esos gráficos nos los presentan muy bien los meses de agosto, septiembre y todavía el mes de octubre porque las perturbaciones que se forman cerca de la costa oeste de África y que vienen transitando por el Atlántico son precisamente las que afectan el territorio nacional. De acuerdo a las predicciones de la Oficina Nacional de Meteorología esta temporada ciclónica que recién inició el día primero de junio será muy activa. Han anunciado que se podrían formar 17 ciclones tropicales nombrados de los cuales 8 podrían desarrollarse como huracanes y de estos 4 serían intensos huracanes categoría 3, 4 y 5 en escala Zafir-Cinso. En rueda de prensa las 22 organizaciones que conforman el COE dijeron que tienen ubicados unos 2.396 albergues para acoger a posibles desplazados por desastres naturales que pudieran provocar los fenómenos de la temporada ciclónica.